Hola que tal amigos como estan? Estamos aqui en twitch, estamos aqui en directo bros, ya son las 12, vamos a ver que salio el dia de hoy, estamos aqui en directo con mis compas aqui a mi izquierda, saluden bros, digan hola, ya estamos aqui todos hermanos, buenos dias, buenos dias, buenos dias, vamos a ver que salio el dia de hoy, muchas gracias por estar aqui, vamos a ver, tenemos aqui ultimate team, vamos a ver si tenemos alguna imagen interesante, a ver atencion chicos, atencion, atencion, chicos tenemos el diseño de la carta, el diseño de la carta esta, vamos a verlo, antes que nada, ahora si me puse vivo, bros, el diseño de la carta esta, no, esta mas o menos, esta mas o menos, ahi esta, el diseño de la carga, de la carga empieza en un dia 23 horas este evento chicos, vamos a ver si tenemos algo en objetivos, a ver, antes que nada, hitos, no creo que haya nada, sinceramente ya ayer salio algo, Giroud, McGeddy, Pastore, no, no hay nada, 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 esto que es, reinicio retro, este es nuevo chicos, este según yo es nuevo, reinicio retro, creo que es nuevo, no es cierto, no es cierto, ya esta, esto 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 ya ya esta, no hay nada mas, no hay nada mas, perfecto, ahora a ver, vamos a ver si hay algo en SBCs, hmmm, tendremos algo en SBCs, a ver, Rabiot ya esta, ojo, machis, chicos, tenemos un machis, este wey era, este wey me acuerdo que saco IF el año pasado, o fue este año, no me acuerdo, era bueno wey, no mames bro, mira, 4 de filigrano, 4 de pierna, mala que se le revio esta madre, no, 1.74 elevado medio, pie derecho, 96 en ritmo, 86 en tiro, madre mía, a ver, vamos a ver aquí, hola, oh su madre bro, ritmo impecable, definición 85, pulsión ataque 84, fuerza de tiro 94, tiro de auto 88, madre mía, penales 80, el tema de pases, pase corto, pase largo 84, está bien, está bien, no lo veo mal, agilidad 99, balance 99, reacciones 76, control de balón 88, joder bro, regatas 88, la compostura un poquito F, pero a ver, 79, no, ok, si la verdad un poquito F chicos, el tema físico, bueno, cabeceo en la B, salto 96, ¿cuanto mide? 1.74, bueno, es un enano este wey, energía 86, fuerza 73 y agresividad 83, wey, no está mal, la verdad, está bien, obviamente es un road to the final, ¿no? si es un road to the final, si no me equivoco, es un road to the final, si, rumbo a la final, rasgos del jugador, tiro largo, regator veloz y regator técnico, ¿no? agilidad y balance, lo tiene súper bien bro, la neta, lo tiene súper bien, ¿qué nos pide por Darwin Machis chicos? nos pide dos plantillas, ahí está, nos pide dos plantillas, eh, jugadores de liga Santander mínimo 1, equipo de, bueno, calificación de 83, nos entrega un pack de jugadores primer en Electrum, y luego una calificación de 84, una química de 70, y nos va a entregar un jugador prime pequeño, este es bueno, este solo es bueno, pues no sé cómo lo ven bros, 83, 84, ¿cuántas hechas? ¿con una 100 qué? una 100, como una 120, ¿no? 110 o menos, ¿no? como 110, 120, 120 mil monedas aproximadamente, digo, no lo veo tan mal, está 2, 3, ¿qué más tenemos? además de estos chicos, tenemos, a ver, esto ya está, Maquilele, no sé si salió otra cosa, mejor 83, esto ya estaba, mejor de plata, 5, esto ya estaba, no me lo he hecho, el de los 5 este, no sé si salió algo más, y ahora van a eliminar, sí, Gael, 100k más o menos, salió algo más, chicos, Conan, me tengo que ir porque tengo clase, bro, no vayas a la clase, güey, la clase no importa, importa más el directo, güey, no es cierto, güey, buen día, bro, te mando un abrazo, bro, vengo llegando, güey, lobo, ¿cómo estás? ¿qué salió? ahorita te digo qué salió, Team of the Week, ah, el equipo de la semana, es verdad, tiene lo más importante, lo más importante, pero no hay idea, vamos a ver el equipo de la semana, chicos, que salió, a ver si era el que habíamos, este, nosotros visto en la, en la filtración, noticias, a ver, a ver, un momentico, no, aquí está el equipo de la semana, vamos a ver el equipo de la semana, a ver, me oculto, sí, sí era, bro, mira, sí era, se filtró el equipo de la semana, y tal cual, eh, tal cual es Benzema no veinte y tres, obviamente el headliner sube, chicos, tenemos ahí a Mertens como delantero centro, tenemos también aquí a Andrés Silva, a Navri, bros, tenemos aquí a Fekir, a Canaloglu, chicos, no se ve mal, eh, bueno, a ver, este, Marquinhos, pues, F, ¿no? digo, sinceramente no está tan bueno, ojo, Serginho D, bros, este Serginho D se ve, se ve a los tres, ¿no? se ve ahí interesante, ¿no? la verdad metió dos goles ahí contra, bueno, no me acuerdo contra quién fue, pero no se ve mal este, güey, ojo, Romo, chicos, ojo para mis amigos del Cruz Azul, madre mía, mira nomás, Romo, medio centro del Cruz Azul, chicos, madre mía, joder, güey, está chingón, ¿no? o qué, jajaja, ay, cómo le tiran al azul, maldita sea, Alex, disfrútalo, güey, disfrútalo a mí, Alex, oye, no está mal, eh, no está mal, no está mal, chicos, no está mal, perfecto, pues, bueno, chicos, este, hasta aquí ha sido el video del día de hoy, eh, espero que te haya gustado, deja tu like, suscríbete, estamos aquí en directo, aquí están mis compitas, mira, qué bonitos, todos los días a las 11 estamos en Twitch, Twitch.tv, diagonal, ConanGW, te espero, te mando un beso y una andalgada, vámonos, gracias por pasar, listo, chicos, ya quedó.